Música Todos quieren meter mano en Venezuela. Abundan los tutores, los consejeros, los padrinos, otros, extraños asesores, personajes e instituciones inquietos, preocupados por lo que ocurre en el país y curiosamente no por lo que ocurre en sus países de origen. No descarto que algunos actúen de buena fe, posiblemente influidos por la atroz campaña en contra del gobierno venezolano. Pero estos son minorías y lo recomendable es atenderlos, darles información cierta acerca de la situación, invitarlos incluso para que constaten personalmente que una cosa es lo que se dice en el exterior y otra bien diferente lo que sucede dentro del país. Pero no cabe duda que la campaña es brutal, sin precedentes. Antes nunca se conoció algo similar. Ni siquiera en tiempos de dictadura, como en la de Pérez Jiménez. Y menos durante los gobiernos puntofijistas, cuando ocurrieron incontables violaciones de los derechos humanos, torturas, fusilamientos, desapariciones, miles de prisioneros políticos privados del debido proceso, en síntesis, cuando se impulsó el terrorismo de Estado. Entonces imperó el silencio, un silencio denso, pesado, cómplice, y los gobiernos, la ONU, la OEA, miraban hacia otro lado, mientras en el país eran conculcados todos los derechos. Ahora la situación es diferente. Cuando Estado y gobierno venezolanos se comportan democráticamente y garantizan la estabilidad en el marco del Estado de Derecho a la hora de enfrentar el golpismo, el terrorismo, la ofensiva contra las instituciones, por una oposición que apela a cada instante a la violencia, la reacción de aquellos gobiernos e instituciones que antes guardaron silencio se convierten ahora en algarabía, concertada, en estridencia condenatoria de la institucionalidad venezolana para desacreditarla y negar al gobierno el derecho elemental a la defensa. Una oposición inepta como la venezolana apela al recurso de convertir su debilidad en motor para movilizar factores internacionales y encuentra en la solidaridad que le brindan fuerzas de la derecha transnacional y poderosos intereses económicos el apoyo que le facilita tener presencia, es decir, que lo que no logran dentro del país lo consiguen moviéndose en el exterior con el apoyo de poderes fácticos. Entonces, vemos como cualquier hecho que ocurra en territorio nacional, por irrelevante que sea, es potenciado y en el ámbito mundial a través de la ONU, anacrónico instrumento al servicio de las potencias mundiales, partidos, ONG, grupos de presión, analistas, tarifados, parlamentarios y gobiernos alineados en contra de la soberanía de aquellas naciones que no admiten tutelas extrañas. La conjura crece día tras día y exige que el Estado venezolano tenga una política exterior cada vez más coherente, responsable, bien elaborada para dar respuesta contundente, como quedó demostrado en el reciente episodio del acceso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. El apoyo que obtuvo Venezuela en esa oportunidad hay que potenciarlo y estimularlo con una política acertada de contactos permanentes, determinantes, para contrarrestar los efectos de esa conjura contra el país. Pausa y al regresar converso con Mariclín Stelling, sociólogo, profesora universitaria y analista. Mariclín Stelling, mi invitada de hoy, es una persona experta en muchas cosas, pero me gusta de ella especialmente los análisis que hace, análisis político, análisis del tema comunicacional. Una persona muy objetiva, aun cuando no rehuye el compromiso en un momento dado. Bienvenida. Gracias José Vicente nuevamente por tu invitación. Espero estar a la altura. Como siempre. He leído algunas columnas tuyas, tu columna de Última Noticia, que expresa cierta preocupación. Bueno, la preocupación no es mala, ¿no? Pero en ti, que eres una persona tan positiva y creativa y que yo que te conozco bastante en el tratamiento, vamos a decir, que en el terreno intelectual, me inquieta esa preocupación. O quisiera que me la transmitiera o quisiera que la transmitiera al público también. Fíjate que cuando tú me haces esa pregunta, yo estoy pensando que sin querer, queriendo, yo estoy con mis columnas de alguna manera estoy dialogando contigo. ¿Por qué? Porque si hay alguna persona en este país que ha llamado a atender puentes, a procurar el diálogo, que en diferentes ocasiones que yo he venido aquí siempre eso está sobre el tapete y yo muchas veces he dicho no creo que ahí no estoy llamada al diálogo, no creo que hay posibilidad de diálogo. Yo he comprado tu preocupación. He comprado tu preocupación y siento que hay una serie de elementos, factores y variables que están como impidiendo el diálogo y creo que en este momento es necesarísimo encontrarnos, vernos, reconocernos y dialogar sobre el país porque creo que han habido algunas manifestaciones preocupantes en cuanto a lo que yo voy a denominar aquí la salud del país. Yo creo que hay síntomas de enfermedad. Yo no sé si será una enfermedad terminal pero creo que hay síntomas de un país en mala salud y creo que es el momento en realidad de tender esos puentes que tú siempre has querido tender de dialogar, de reconocernos pero a la vez percibo que los dos sectores que siempre yo digo sectores en pugna por ello me acusan de que tengo un lenguaje belicista esos dos sectores en pugna cada vez más se repliegan en su propia versión del país cada vez más se repliegan en sus propias explicaciones de las causas de los problemas que estamos enfrentando todos y todas y a eso creo que he intentado dar respuesta o dar salida a mis preocupaciones en las últimas columnas a las que tú te refieres ¿cómo romper ese encerramiento de los dos bloques en su propia versión en los problemas en las soluciones que ven a los problemas y abrirnos y reconocer al otro como un venezolano una venezolana que quiere al país que estamos aquí que nos hemos quedado en el país que estamos aquí que estamos luchando por resolver los problemas esa es en realidad la esencia de las últimas cosas que yo he escrito yo creo que el diálogo efectivamente es muy complicado ¿no? algunos lo atribuyen o salen salen del problema hablando de la polarización como si la polarización fuera exclusivamente de Venezuela todos los países están polarizados más o menos acabamos de verlo en Brasil claro polarización similar a la de Venezuela los resultados son muy similares a los últimos que hemos tenido en las elecciones pero que distingue en el caso brasileño yo creo lo más importante es que la oposición que sacó una elevada votación inmediatamente reconoció la victoria y a su vez la presidenta reelecta llamó al diálogo llamó al diálogo bueno un poco aquí se dio esa situación cuando fue electo Maduro fíjate que el presidente Maduro inmediatamente el primer llamado que hizo el país fue al diálogo y se reunió por primera oposición entró Miraflores con él sectores productivos y sectores mediáticos exacto entonces ¿qué quiere decir esto? que si hay iniciativas posibles que se dan pero eso actúa es de perturbación porque yo no entiendo nunca he llegado a entender cómo se para de la mesa de diálogo la oposición de buenas a primeras sin dar una explicación razonable para el país Henry Falcón gobernador del estado Lara que es un hombre dialogante le pidió al presidente Maduro que convocara el consejo federal del gobierno de inmediato lo convocó y una reunión excelente ahora ¿qué pasa que entraba esto? tú que eres una persona que analiza en profundidad las cosas y que tienes esta inquietud claro yo siento que entre las cosas que entraba en el diálogo es el hecho de creer que la verdad la tengo yo y no me estoy refiriendo solo a la oposición me estoy refiriendo a esos dos bloques la verdad la tengo yo tú eres el equivocado y yo creo que hay un elemento importante y luego siento también que las veces que la oposición se ha sentado a las mesas de diálogo han puesto como condiciones como muy concretas continuamos en el diálogo si ustedes cumplen con esto y ahí se traba la posibilidad de dialogar eso te hace pensar a ti que a lo mejor no hay verdadero interés en el diálogo porque precisamente las condiciones que ponen son los temas que hay que discutir en la mesa de diálogo exactamente y eso juega para los dos sectores claro juega para los dos sectores entonces la pregunta es en realidad queremos dialogar o es solamente un decir un hablar para cumplir con una suerte de ética superficial eso es lo que habría que revisar porque nos sentamos e inmediatamente coloco unas condiciones no las discuto y el otro lado se cierra entonces me levanto de la mesa de diálogo yo no veo ninguna intención verdadera de dialogar bueno llegamos hasta la situación de las guarimbas que yo las viví porque yo trabajo por allí donde se impuso una salida violenta y donde sectores importantes de la población venezolana de alguna manera del este apoyaron esa salida violenta entonces allí tú ves aunque la oposición no se pone de acuerdo quizás en cuál es la salida eso es algo un elemento que está allí pero tampoco hay la disposición de ambos sectores de dialogar entonces allí yo creo que habría algo que discutimos hace muchos años tú y yo aquí yo creo que allí tendríamos que sentarnos a dialogar por ejemplo sobre la seguridad hemos tenido manifestaciones de inseguridad últimamente muy graves y de violencia bueno porque no nos sentamos a dialogar sobre la violencia y la inseguridad sobre las policías que queremos oposición y gobierno alcaldía por alcaldía por eso Mariclin te dije que al regresar de la pausa hablamos de la estabilidad en la pausa tomé preguntante ¿cuál estabilidad? ¿cuál estabilidad? una ayudadita hablemos entonces de la inestabilidad ¿qué te parece? pero fíjate tú ¿no? ¿qué queda si aquí en Venezuela no hay diálogo? si se mantiene esta situación ¿qué puede pasar? yo siempre he pensado que la única forma de garantizar la paz en Venezuela es a través del diálogo que si no hay diálogo vamos a terminar matándonos como es la experiencia de muchos países ¿no? entonces cuando yo te pregunto sobre la estabilidad es porque ¿qué pudiera afectar la estabilidad de las instituciones la continuidad constitucional etcétera? un golpe militar un estallido social un estallido popular ¿no? el magnicidio el terrorismo el terrorismo vamos a meternos en la candela bueno cuando yo te hacía esa pregunta yo creo que la estabilidad puede ser económica política social de todo tipo podemos hablar yo creo que por ejemplo desde el punto de vista económico hay problemas hay problemas que afectan la cotidianidad de venezolanos y venezolanas hay dos versiones completamente diferentes de por qué estamos viviendo esta crisis económica luego yo creo que en ciertos sectores de oposición hay una apuesta muy clara que además expresan determinados medios de comunicación a la inestabilidad a la inestabilidad hay una apuesta y hay llamados no muy disimulados a un estallido social se apuesta como un estallido social se dan las informaciones de alguna manera como para generar angustia y tensión y promover esa suerte de estallido social también ¿Ubicas eso únicamente en los medios? No creo que los medios son expresión de la apuesta son la vocería de la apuesta que se hace luego también con hay como otro elemento a la que juegan también ciertos sectores de oposición que es la la inestabilidad militar la apuesta a un golpe militar que se ha exacerbado últimamente con los cambios en los en los las facturas militares ¿verdad? la salida de Rodríguez Torres la almiranta Meléndez que pasa al cargo de Rodríguez Torres los colectivos es otro elemento lo cual juegan ciertos sectores como un como un factor de inestabilidad como sectores de la población civil armados que se han autonomizado y están actuando independientemente entonces son todos esos son elementos que están allí que inciden en lo que podemos llamar estabilidad o inestabilidad como una como dos polos yo creo que yo me siento como ciudadana yo no te voy a hablar como analista ni nada yo como ciudadana me siento como en la cuerda floja como con cierta una cierta falta de equilibrio como una pérdida de norte entre esas fuerzas que están allí como jugando a la inestabilidad no siempre percibo del gobierno una respuesta contundente que me dé certeza y seguridad a mí ¿qué llama tu respuesta contundente? una estrategia comunicacional fundamentalmente cuando hablo de estrategia comunicacional no me estoy refiriendo solo a un ministerio específico ni a un ministro o una ministra específico cuando yo hablo de una respuesta comunicacional hablo de una respuesta oficial pública como manejo público de la información que me dé a mi certeza y contundencia de que eso no va a pasar y entonces uno siempre se siente como caminando en la cuerda floja como un piso que se te mueve como que de los sectores oficiales tú no percibes como seguridad de que eso no va a pasar tampoco percibes como seguridad de que hemos encontrado el rumbo que vamos rumbo a es un elemento importante que hay que trabajar ¿cómo reaccionar entonces? yo creo que hay que redefinir la política comunicacional institucional la política del gobierno redefinirla yo creo que quizás en ocasiones uno debería sentir como más transparencia en la información y abrirnos a discutir los problemas con mayor apertura que tiene relación con el diálogo que tú propones y las mesas del diálogo abrir como el compás y discutir con más transparencia y más apertura los problemas que hay que uno perciba que se quieren resolver los problemas y que hay transparencia en la discusión de los problemas uno a veces siente de ambos sectores que no hay no se encuentran en la discusión de los problemas te presentan un país a punto de estallar en un país que no que no se entiende en dos sectores que están a punto casi que de estallar yo no me refiero a un estallido militar sino a punto de confrontación de estallar creo que hay un elemento importante que nos daría más equilibrio y más transparencia y más estabilidad al ciudadano y la ciudadana que es hay una suerte de acusar siempre señalar a un adversario con nombre y apellido a descalificarlo de un sector y de otro sector siempre hay como un culpable de los males que no resuelve la sensación de inestabilidad o de estabilidad que puede haber entonces eso también está todo englobado creo que en el diálogo que tú siempre has propuesto para dialogar tengo que respetar a mi adversario para dialogar tengo que trabajar con transparencia los problemas que son de todos los venezolanos y las venezolanas para dialogar yo tengo que dar la sensación de que de que quiero en realidad solventar los problemas eso es solventar los problemas y no destruir a mi adversario ese es el agonismo de Chantal Muffet es la relación puede ser entre dos personas diversas pero se procura el diálogo la aceptación y el respeto del otro ahora como pasar del enunciado de esa teoría que tú estás expuriendo claro yo creo que pasar del enunciado pasa por esas mesas de diálogo pero yo creo que las mesas de diálogo no deben ser a esos altos niveles en Miraflores en no sé dónde bueno porque no dialogar micro diálogos micro mesas de diálogo porque no hacemos micro mesas de diálogo los problemas que aquejan a una alcaldía a un sector pequeño determinado ¿por qué no? ¿por qué no sentarnos a dialogar sobre cómo resolver cómo recoger las basuras la basura en algunos sectores del país? por ejemplo se están atacando algunos alcaldes porque no recogen las basuras pero hay otros sectores que tampoco las recogen y que los alcaldes no son de oposición el problema de la basura es bastante generalizado bueno vamos a discutir ciudadanos y ciudadanas de cualquier bando político cómo vamos a solventar el problema de la recolección de basura los problemas ambientales que tenemos yo creo que por ahí empieza por mesas de diálogo pero que no es un diálogo decretado con trompetas a alto nivel los grandes voceros que se paran inmediatamente y no resuelven nada bueno vamos a empezar yo creo que a bajar el nivel del diálogo yo creo que ese es un elemento importante que creo que la primera vez que yo vine aquí conversamos algo de eso yo he hablado con muchas personas sobre ese tema y entonces plantean que la alternativa es romper ese ese mandato de la polarización que coloca a los venezolanos enfrentados abiertamente ¿no? desconociendo donde está la razón donde está la verdad ¿no? pero ¿cómo lograr eso? porque se han hecho esfuerzos yo creo que sí yo creo que en el Chavismo ha vivido mucha gente que está dispuesta a hacerlo el presidente Chávez lo hizo en circunstancias muy dramáticas salió de un golpe de Estado y llamó inmediatamente al diálogo la respuesta fue está llamando porque está caído ¿no? Maduro hizo otro tanto pero también hay voceros favorables a un entendimiento a distender la situación en el campo de la oposición eso es evidente ¿no? yo te hablé de Henry Falcón como Henry Falcón es un elemento clave en este momento bueno pero ¿cómo pasar entonces a una etapa superior donde se logre eso que tú has planteado con toda propiedad ¿no? claro nosotros no tenemos las las soluciones en las manos y a lo mejor ni siquiera influimos en lo que puede darse pero aquí entre nos hablando tú y yo claro olvídate de la audiencia primero yo creo que el diálogo no se decreta por arriba no es un decreto porque habría que pensar si hay disposición al diálogo como tal si hay disposición al diálogo o si cuando yo voy a un sitio y siento que la persona es de un bando político contrario al mío ya yo tengo una cierta reserva y me recojo ¿verdad? y me siento como incómodo eso habría que revisarlo porque yo creo que eso sucede que eso sucede entonces yo pienso que el diálogo no se decreta desde arriba yo creo que el diálogo debemos es como dos triángulos invertidos el diálogo bueno como un mandato desde allá arriba etcétera etcétera y un diálogo en las bases un diálogo en las bases donde vecinos y vecinas comencemos a reunirnos y a reconocernos como vecinos de un barrio vecinos de un alcance que tenemos los mismos problemas que podemos trabajarlos entre todos los problemas y olvidar los bandos políticos o las diferencias políticas yo creo que por allí va la cosa la educación la seguridad la inseguridad el medio ambiente cuántos problemas no tenemos en común venezolanos y venezolanas que no son discutidos en realidad por la ciudadanía sino por analistas que escribimos que escribimos en los periódicos por políticos que creen que están expresando las voces de venezolanos y venezolanas por la iglesia católica que también cree que habla por todos y todas ni el presidente Maduro habla por todos y todas entonces yo creo que los que tenemos que agarrar el toro por los cachos somos nosotros somos nosotros los ciudadanos y los ciudadanas de a pie por ahí yo creo que van los tiros de resto decreto tras decreto de diálogo de amnistía de que agarrémonos de las manos somos todos felices no va a resultar tú crees que no te paseas por lo que está pensando la gente que ve a dos personas hablando de estos temas siempre pienso ¿qué dirán? ¿por qué esta gente se pierde en estas divagaciones cuando el tema está en concreto? yo creo que estoy proponiendo discusión sobre temas y puntos concretos ¿tú crees que esa es una salida? yo pienso que es que creo que es la salida don C. Vicente hemos intentado de todas maneras siempre creo que la iniciativa la ha tenido el gobierno eso sí lo reconozco siempre ha sido iniciativa del presidente Chávez como tú lo señalaste del presidente Maduro cuando se inició como presidente siempre se lo he reconocido siempre ha habido como una iniciativa de este lado y el que patea la mesa está del otro lado o la que patea la mesa está del otro lado bueno ahí creo que no hemos sido exitosos en esos decretos de diálogo y bueno vamos a empezar por lo concreto yo creo que a nivel de alcaldía vamos a empezar a reconocernos a reconocernos diagnóstico diagnóstico pero a nivel tu diagnóstico ¿ah? tu diagnóstico bueno ¿en qué vamos a desembocar? yo creo que vamos a desembocar en reconocernos que tenemos los mismos problemas que podemos resolver o analizar los problemas desde los que sufrimos esos problemas y no otros hablando por mí ¿deduzco que eres optimista entonces? creo que he llegado ¿y qué es la preocupación que expresa en la columna? bueno la preocupación que expreso en la columna es porque creo que tal como están dadas las condiciones donde hablamos como idiomas diferentes donde hay una resemantización del país de los problemas del país que son propios de los dos bandos políticos no vamos a llegar a nada porque no nos estamos viendo como habitantes del mismo país nos estamos viendo como seres enemigos a muerte de dos bandos contrarios que jamás se van a reconciliar nos estamos viendo así y estamos hablando de esa forma vulgarmente nos miramos el ombligo entonces yo creo que la manera de reconocernos es bueno vamos a discutir problemas concretos olvidándonos de lo político en este momento yo creo que por ahí van los tiros en ese sentido soy optimista porque me parece que es una vía en la que podemos reconocernos antes de yo venir a tu programa me senté con algunas personas compañeros de trabajo y compañeras de trabajo y conversamos este tipo de cosas y un poco es como un consenso que yo traigo aquí un consenso de compañeros y compañeras de trabajo tampoco es el estudio ni un trabajo científico como tal y nos reencontramos en ese diálogo los compañeros y las compañeras nos reencontramos y vimos así como una posibilidad entonces yo casi que soy vocera y representante de esas discusiones que yo tuve estos últimos días están informales por supuesto en mi trabajo y con personas con las que comparto por el hecho de que yo creo yo estoy preocupada pero yo creo que la preocupación es de muchos y hay José Vicente hay en el ambiente una sensación como que de pérdida de rumbo de pérdida de norte de para donde vamos eso está en el ambiente y es grave esa situación esa sensación yo no voy a decir de derrota pero si se perdió el norte se perdió el rumbo a donde vamos que es esto eso está allí en el ambiente pero hay que responderle a eso hay que evitar caer yo creo que hay que evitar caer en eso yo creo que bueno espacios como este donde tu siempre has promovido la salida el diálogo te la compro te la compramos mucho creo que va por allí los tiros y yo creo que entonces ya no es un decreto desde las alturas del poder sino ya es una creo que es una decisión de la ciudadanía de la ciudadanía el reencontrarnos en los problemas concretos bueno muchísimas gracias a ti José Vicente ojalá que la próxima invitación nos reencontremos ya con una salida con alguna salida gracias a ti muy amable mucha suerte gracias una pausa y al regresar los confidenciales y ahora los confidenciales el llamado Grupo Santa Lucía y con Industria tuvo acceso a las conclusiones de la reunión de la Comisión de Política Petrolera de la MUD las cuales caracterizan de la manera siguiente las posiciones que existen en el bando opositor a quienes piensan en acciones para tomar la calle b quienes consideran que la solución es por la vía de la constituyente c quienes prefieren concentrarse en las parlamentarias d quienes sienten que no hay nada que hacer resignados a tirar la toalla finalmente pretenden controlar la oposición a través de una organización llamada alternativa democrática para unificar los esfuerzos de todas las tendencias para cualquier país un éxito diplomático como el que obtuvo Venezuela al ingresar no por una mayoría escuálida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sino por una mayoría contundente es motivo de júbilo por parte de todos los sectores porque el logro enaltece al país porque no solo es difícil arribar a esa posición sino porque Venezuela lo consiguió con una votación récord dígase lo que se diga la contundencia del triunfo revela una solidaridad que debería motivar unánimemente el orgullo nacional pero como siempre la oposición venezolana expresa semejante logro lo banaliza lo descalifica con argumentos rastreros como el de que el gobierno venezolano compró los votos que obtuvo con lo cual propiamente no agrede al gobierno de Maduro sino a la comunidad internacional a la que considera venal y dispuesta a venderse no hay nada secreto en el mundo por ejemplo en la votación de la ONU para el puesto que finalmente obtuvo Venezuela en el Consejo de Seguridad del organismo hubo un voto en contra por cierto el único el de Israel y la delegación norteamericana se abstuvo la masacre consumada por efectivos del 6 EPC en Quinta Crespo en la que fueron asesinados cinco integrantes del colectivo 5 de marzo entre otros su jefe José Odremán ha tenido fuerte repercusión y es objeto de severa investigación está persiguiendo los movimientos sociales y populares el grupo de acciones especiales que vinieron acá y tenemos videos donde vamos a corroborar que estaban sin un arma sin un arma lo mataron ilegalmente inconstitucionalmente le pasa a José Odremán cualquier cosa lo asumo y le digo la responsabilidad a usted porque usted está haciendo estos escenarios ya basta que nos sacrifiquen más camaradas ya basta camaradas ya hay orden de aprehensión de siete miembros de la comisión que participó en el hecho y el gobierno adoptó la decisión de reorganizar a fondo el 6PC por cierto un acreditado periodista que trabaja la información policial escribió en su columna en últimas noticias lo siguiente dos puntos comillas recientemente conversé con un comisario activo del 6PC y tocamos el tema del edificio Manfredi donde cayeron abatidos cinco sujetos 36 balazos no es como muy normal en un enfrentamiento se refiere el periodista a la manera como fue asesinado Odremán y respondió el comisario que si él hubiera estado allí no hubieran sido 36 sino 100 los balazos que hubiera recibido el malandro sin comentario pareciera como si el presidente del gobierno español Mariano Rajoy no afrontara graves dificultades que no le bastara con lo que sucede en Cataluña con un desempleo del 25% con una crisis económica que azota a la población y gravísimos casos de corrupción que afectan a su partido el PP para estarse metiendo en la situación interna de Venezuela las empresas españolas que operan en nuestro país con jugosos beneficios seguramente reprueban esa actitud de innecesaria provocación el presidente Maduro ha dicho que la relación Venezuela-España va a ser revisada en todos sus aspectos por cierto esa actitud injerencista es propia de la derecha española y se manifiesta especialmente a través del partido que recoge en su seno todo cuanto es el pensamiento tradicional de la derecha y del franquismo el de Rajoy no hay que olvidar que esa posición se puso de manifiesta cuando el golpe del 11 de abril del 2002 contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez siendo presidente del gobierno de España el inefable José María Aznar su embajador en Caracas para la fecha y el embajador Chapiro de los Estados Unidos fueron los únicos en hacer acto de presencia en Miraflores para ponerse a las órdenes del régimen usurpador el consejo federal de gobierno que se reunió la pasada semana convocado por el presidente de la república a solicitud del gobernador opositor del estado Lara Henry Falcón constituye una señal positiva de que el diálogo es posible el evento se desarrolló con absoluta normalidad se desecharon los escarceos polémicos de otras reuniones y se contrajo a trabajar problemas concretos de los estados y requerimientos presupuestarios en un ambiente de total respeto las cifras en cuanto a capturas y decomisos del contrabando de productos de la dieta diaria de medicinas y de insumos para la construcción así como combustible y aceites son impresionantes confirman que realmente el país se estaba desangrando y que ningún país puede resistir semejante anomalía prácticamente un saqueo cotidiano consumado por poderosas mafias colombianas y venezolanas de las que participan civiles y militares el resultado hasta ahora representa un rudo golpe al entramado mafioso que promueve esa actividad ilegal y un éxito de la estructura creada por el gobierno nacional que cada vez actúa con más eficacia y en la cual destaca la participación de la colectividad cada vez más consciente de la gravedad del fenómeno y la fuerza armada nacional bolivariana el aspecto negativo en todo este proceso ha sido la actitud de grupos económicos y de la oposición en general que descalifican el esfuerzo del estado por preservar la economía del país que niegan los resultados favorables obtenidos hasta ahora todo lo cual revierte en contra de ellos y los hace aparecer como cómplices de esta actividad delictiva antinacional Confidencial al cierre Informe confidencial interesante material para ser estudiado que plantea lo siguiente Hoy en Venezuela está surgiendo un nuevo sujeto social histórico se trata de un segmento específico que representa y contagia al resto del país hace síntesis de las posiciones e interpretaciones de otros sectores sociales y en consecuencia podría convertirse en mayoría este sujeto social histórico no es posible describirlo solo con los tradicionales instrumentos de evaluación demográfica es necesario profundizar todavía más para identificar los factores psicosociales y culturales con los que construye su visión de país y de sociedad se trata de una existencia cultural y psicosocial emergente comparte una visión de sociedad y también un repertorio simbólico y gramatical según las investigaciones cualitativas de interlaces este sujeto no es el centro político de la sociedad porque su relevancia no tiene nada que ver con posiciones neutrales no es la polarización ni la confrontación lo que lo define sino más bien sus creencias y demandas no es opositor tampoco es independiente o ni ni es un nuevo centro en tanto representa y convoca a las mayorías este nuevo sujeto representa al actual centro político del chavismo representa el nuevo clima sociocultural y el nuevo estado de ánimo de la sociedad es la fuerza social y política más importante e influyente de la Venezuela actual aún no evidenciada apenas insinuada cuando Chávez inauguró una nueva época en otro contexto social diferente este actor histórico fue representado por los sectores marginados y excluidos de la sociedad venezolana conquistar a este nuevo sujeto social es la tarea fundamental para forjar el nuevo bloque histórico para ello es necesario construir alianzas cada vez más amplias bajo la dirección del pueblo organizado en los movimientos sociales y sobre todo diseñar el nuevo discurso hegemónico que permita liderar las nuevas corrientes simbólicas y culturales las emergentes realidades psicosociales y emocionales que se están expresando en diversos sectores de la sociedad venezolana principalmente en los sectores populares y y y y y y y y y